amanecimos en la ciudad de madrid y después de pasar algunos días conociendo la capital española decidimos seguir nuestro viaje hacia zaragoza bueno con corrido y todo tuvimos que tomarnos en el subte para llegar hasta tocha para poder tomarnos este tren que tenemos acá atrás y este es el secreto por 9 euros para nuestra suerte leímos algo de información sobre una empresa de trenes llamada huigo huigo es la empresa de trenes de alta velocidad y low cost que operan españa apareció en 2013 en un contexto de crisis económica el servicio que ofrece se ha pensado para que el precio sea similar al de viajar en un coche compartido en el mismo trayecto el servicio es muy bueno pero algunas de sus limitaciones es que no conecta todas las ciudades sino más bien las más grandes Donde podemos observar puntualmente, hay mucha información, pero puntualmente quería mostrarles en la parte inferior de la página principal, digamos, están todos los trayectos que realiza de Madrid a Barcelona y de vuelta con paradas en Zaragoza. Y bueno, este es el que nos tomamos nosotros. Se pueden ver todos los horarios. El trayecto de Madrid a Barcelona dura menos de tres horas. También Madrid-Valencia de forma directa y de vuelta y Madrid-Alicante. Acá pueden consultar todos los horarios. ¿Y cómo es el tema de comprar un billete de tren a 9 euros? Muy bien, nosotros si nos venimos acá, hay una parte en la que vamos a encontrar, por ejemplo, Madrid-Valencia a 9 euros, Zaragoza-Barcelona, Madrid-Alicante, todos estos están a 9 euros. Podemos ir directamente a este sector que es donde nosotros colocamos el viaje que vamos a hacer. Entonces vamos a ver muchas más opciones. Madrid-Zaragoza. Y acá en la parte de fechas vamos a ver que si abrimos este menú nos vamos a encontrar con los precios de cada día, digamos, las ofertas que tienen. Y no vemos a simple vista algo de 9 euros, excepto acá a fines de agosto, ahora estamos en 10 de julio. A fines de agosto algo de 9 euros. Entonces encontramos recién a fines de agosto, casi un mes y medio después, el primer ticket que está a 9 euros. Si nos vamos ya a septiembre, vamos a encontrar algunos más. La cuestión de la compra de los tickets a 9 euros es encontrarlos de forma anticipada. Por lo menos un mes y medio, dos meses antes, los vamos a encontrar a 9 euros. Y si no, bueno, están desde 15 a 35. De todas maneras, comparado con los pasajes de Renfe, que es la principal empresa ferroviaria de España, vamos a seguir notando la diferencia. Vamos acá a la página de Renfe para ver. Renfe, Madrid, Zaragoza. Bueno, y acá aparecen todos los billetes. Lo que sí tiene la ventaja Renfe es que tiene una gran cantidad de horarios. Arrancan desde las 6 y media de la mañana, tiene muchísimos todo el día y, lógicamente, a diferentes destinos. No solamente uniendo las grandes ciudades, 5 o 6 ciudades, como es el caso de WeGo. Y, bueno, acá, como ven, los precios son distintos. Este, bueno, es una promoción 19 euros, pero en general hay muchos que son mucho más caros. Si tienen algunas dudas sobre esta empresa, por ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte, con los billetes, el equipaje, las mascotas y demás, acá tienen un sector de consultas frecuentes, separada por categorías. Todas las temáticas de las diferentes preguntas que uno se hace como pasajero. Finalmente, llegamos a Zaragoza, en la región de Aragón, en España. Está ubicada a orillas del río Ebro. Esta es la cuarta ciudad más grande de España y ostenta edificios con una increíble arquitectura, como es el caso de la Basílica del Pilar. Y, bueno, viajero, finalmente estamos acá en la ciudad de Zaragoza, que tiene un montón de cosas para hacer, pero vamos a ir estudiéndolas juntos. Pero no en este video, van a tener que esperarme en el próximo. Y, bueno, este video cierra aquí. Y, como siempre, los invitamos a nuestras redes y a que se suscriban a nuestro canal. Y, seguramente, te va a gustar este video si sos como nosotros, gasolero o, bueno, si hay algo más barato que gasolero, también. Así nos despedimos hasta la próxima, sin antes recordarles que pueden suscribirse y que, si les gustó el video, pueden darle like y también compartir. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!